¿Quién le paga a usted su campaña? ¿Quién le ayuda en su campaña? ¿A mí? Sí, la suya. Muchachos, nosotros hacemos bingo. Nosotros vendemos agua. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va a usted. Bingo. Nosotros vendemos agua. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? En el caso nuestro, cuando salimos a vender agua a la luz, que lo hace mi equipo de campaña, realmente no recoge más de 200 dólares. ¿Ven? ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Tenemos aportaciones de la gente. Tenemos aportaciones. Algunas personas nos donan para la gasolina. Diferente gente. Diferente gente. Todo está registrado. Una persona que, obviamente, como yo, no, no tengo los fondos para poder financiar la campaña completa. ¿Es suyo? Sí, sí. Que se lo sepa. No, no. Realmente, con la campaña, yo no he sumado cuánto hemos gastado. Par de miles. ¿Qué significa par de miles? ¿Vos decírmelo? Si está en la Comisión Estatal de Elecciones, según usted me ha dicho. Par de miles, par de miles. Es que yo no soy la que lleva esos números, ¿saben? O sea, que usted no verifica quién le lleva.